...en todos los niveles, inglés e informática, educativa en el aula, práctica de los niveles, práctica de técnicas deportivas y artísticas. La institución acompaña el aprendizaje diferencial e individual del niño y con un tratamiento remedial en turnos compuestos bajo la orientación y asesoramiento de una psicopedagoga. En el año, o este año, a los 206 años de la independencia, el Instituto Privado Santa Cecilia nos presenta el Expreso Santa Cecilia, con un mundo lleno de fantasía y mágica. La mágica aventura de la patria, rindiendo homenaje a la mujer paraguaya. Paraguay es conocido como el corazón de América, no solo por la posición geográfica sino también, por el calor, la hospitalidad y cercanía de su gente. Ya desde estos primeros pasos, computación independiente, y hasta épocas muy recientes, la historia del Paraguay ha conocido el sufrimiento terrible de la guerra, del enfrentamiento fratricía y de la contra de la conculcación de los derechos humanos. Cuánto dolor y cuánta muerte, pero es admirable el tesón y el espíritu de superación del pueblo paraguayo para rehacerse ante tanta adversidad y seguir esforzándose por construir una nación próspera y en paz. ¡Gracias! 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 Aquí, en el Cardín, hay este palancio que ha sido testigo de la historia paraguaya, desde cuando sólo era Rivera del Río, y lo usaban los guaraníes para los acontecimientos contemporáneos. Quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en otros momentos tan dramáticos de la historia. De modo especial, esa guerra inigua que llegó a destruir casi la fraternidad de nuestros pueblos. Sobre sus hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande. Han habido generaciones que han sabido sacar adelante a sus familias y a su país y fundiendo a las nuevas generaciones la esperanza de un mañana mejor. Que ofendiga a la mujer paraguaya la más y gloriosa en América que expresó ante el aplauso del auditorio el Papa Francisco. Plamean las banderas bordadas por los mejores alumnos de cada grado. El Instituto Privado Santa Cecilia de Santa Rita tiene una dimensión de 1.100 metros cuadrados distribuidas en 16 salas de clases dirección, secretaria, coordinación, laboratorio de ciencias e informática, internet filtrado, biblioteca equipada y 12 baños. Además, cuenta con amplio polideportivo. El recurso humano de la institución conforma el director administrativo, directora de académica, coordinadora, secretaria por nivel, asistente administrativo, psicopedagoga, bibliotecaria, recepcionista, colmo de docentes y personal de servicio. Cuenta con materias extracurriculares, inglés e informática. Hoy, el Instituto Privado Santa Cecilia arrenda su homenaje a la mujer paraguaya. En representación estarán 25 almas niñas portando el cambushino con el traje típico de paraguayas. La institución alberga en torros mañana, tarde y noche a 600 alumnos en todos los niveles. Acuden a esta casa de estudios en distintas localidades y compasinas en secuencias Cerro Largo, Equinagaucha, Campeñas Verdes, Alor Serenallos, Nueva Asunción, Panandí, Santa Rosa del Monche. Cuenta con un plan de aeropuayas de 34 profesores profesionales en cada área y capacitados sistemáticamente. La institución promueve e inculcar a los alumnos todos los valores, en especial el amor y el respeto a los precursores de la patria y el sentido religioso. La institución cuenta además con educación básica bilingüe y educación media para personas jóvenes y adultas, cabe mencionar que la institución ya lanzó 1.500 bachilleros en ciencias y letras y bachilleros en educación media para personas jóvenes y adultas en 37 semestres y 16 promociones de educación media y técnica. En la institución se orienta y promueve la investigación de campo a través de la metodología de la investigación científica. Desde este año cuenta con el programa de educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas. En la educación médica o médica para personas jóvenes y adultas, con calidad libre en la modalidad de distancia. La resolución ministerial número 145-2015, focalizando en Santa Cecilia y toda la región. 14 y 15 de mayo de 1911, 2017. Se acerca frente al palco a nivel inicial con una cantidad de 128 alumnos. De toda la familia del nivel inicial, pequeños angelitos, pero un mundo mágico, dos años, sorpresa de tres años y grandes soñadores, cuatro y cinco años. Acompañados con las profesoras, Liz Diana Ojeda, Fátima Vargas, Irma Beatriz, Sebastián. Acompañados de los padres y madres, nos presenta el tren del nivel inicial, el Expreso Santa Cecilia. ¡Felices los que están en esta mágica aventura! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Es por ello que para festejarla y llenarla de brillo se presentan los niños y niñas del preescolar cuatro y preescolar cinco. Ellos tienen en este momento, en nuestros corazones, con alegría y regocijo, reflejos de esa niñez librosa, sana y llena de patria. Como aquella noche del 14 de mayo de 1811, en que un grupo de oficiales paraguayos se apoderó de los principales cuarteles de Asunción, para dar inicio a la hermosa gesta del gobernador de Asunción, para darnos la libertad e independencia del poder español. Estos pequeños niños llevan en su actitud patriota la esperanza de forjar y lograr un futuro pleno, con paz y seguridad para todo ser que habite este bendito suelo paraguayos. Pueblo fuerte, trabajador, religioso, sueños y anhelos. Este pueblo que tiene como parte mismo a su integrante fundamentalmente la mujer, a quien hoy también queremos dar nuestra honra. Entre estos niños también tenemos a la mitad cuñahí, que guardan en su esencia la inocencia y el bosú, del presente y prometen un gloriar para convertirse en mujeres fuertes, luchadoras, que traigan todo de sí para la bendición de quienes se han orgullado. Se presentan también este año los alumnos del nivel de educación permanente para personas jóvenes y adultas, portados de los fruteles con la leyenda de educaciones, pasaportes seguros y un futuro brillante. Los profesores cierran el destino de estudiantil, integran el plantel de personal administrativo y pedofóbico, Raimundo Quiñones Sandoval, director administrativo fundador, Darnaquina Martínez de Quiñones, directora académica, Marina Placida López de Cabral, vice directora, Luis Isidro Ortiz, secuestario general, Virma González, coordinadora, Rolmi Quiñones Martínez, auxiliar administrativo, Kelly Borges, psicóloga, profesores de grados, María Blasida López de Cabral, Julián Rojas Sandoval, Elsa Isabel Flecha Linguinera, Melissa María Martínez Rojas, Edith Silvia Moreira de Oliveira, Jacqueline Norse Júñez, catedráticos, padre de Concepción y padre de Moreno, Cintia Ramona también de Piñalba, María Cristina Benítez Piñalba, Víctor Hugo Sánchez de Moreno, Carmen Carolina Sánchez de Moreno, Melissa Juliana Rojas Martínez, y Dios de la Faustica de Cantero, Mario Alberto Pézano Cuero, Lirta Quiñones de Duarte, Francisca Martínez de Rojas, profesora de Maldonado, a nivel inicial, Edna Beatriz Seventiel, Pátima Margarita Valgas González, Luis Diana Oquera Belmereño, auxiliares de Maldonado, a nivel inicial, Giovanna Regina Parasizani, Jenny Milena Curo, Horvach, Paula Verónica, La Rosa Perriba, otros, Frank Julián Lucas, Martínez, Pablo Cabrera, Recharca, Lleva Adorno, Diego Alberto Duarte Piñones, y Alessandro Caparro, Arriola. La Rosa Perrier, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. que nosotros estamos viviendo con los mensajes, las reflexiones, los ideales de los alumnos expresados en esas dos cartas, también en esas alegrías que nos ayudan a poder conseguir que que nos ayudan a poder conseguir que nuestras secundarias de la academia nos ayudan a poder conseguir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Basado en una educación de valores y sobre todo, fundamentado en un alto nivel académico. Además, el colegio viene enfatizando el definiente fortalecimiento de talentos artísticos, deportivos y científicos. Luego de cuatro años de mucha entrega a la educación, crece y se hace quito años con innovaciones en la enseñanza, agregando nuevos cursos, sistemas, métodos de enseñanza, también con la misma pensión y con el mismo compromiso de brindar una educación de acorde a los nuevos tiempos, sin dejar de lado los valores de la educación tradicional, cimentada en disciplina y respeto, y así formando a pobres íntegros, constructivos, emprendedores y creativos. ¡Gracias por ver el video! 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 La resenia histórica de esta institución muy tradicional de nuestro distrito, ellos expresan su mensaje de implementar una educación de calidad y equidad. La Escuela Básica Nº 2703 fue creada en el año 1989 y en carácter privado sacó la dirección de la profesora Sara Fornerón de Coronel hasta el año 1990, fue oficializado en el mismo año. La profesora Miriam Delgado de Ullón dirigió la institución en el periodo que comprende 1993 a 1994. Desde el mes de julio del año 1995, fue nombrada la profesora Teresa Nescalo Duarte como directora de la institución hasta marzo de 2016. Actualmente ejerce como encargada del despacho la profesora Herberita Martínez de Aguilera. En el año 2005, la institución fue nombrada Santa Teresa para inculcar a los niños y niñas la historia de Santa Teresa que fue una persona organizadora muy capaz, notada de sentido común, tacto, inteligencia, coraje y humor. Actualmente, la Escuela Básica Nº 2703, Santa Teresa, cuenta con un total de 512 alumnos y 20 docentes distribuidos desde el prejabril hasta el noveno grado, donde se imparten una educación de calidad y equidad donde los niños y niñas encuentran un clima de seguridad afectiva donde se reconocen y se valoran sus capacidades. La institución ha crecido gracias a la gestión activa de los padres de las familias, la dirección y los docentes y la colaboración de otras instituciones como la disipulidad, gobernación y el medio. La escuela ha sufrido una gran formación, tanto en la edición escolar como en los otros maestros y en la estructura de su edificio. La población escolar aumenta cada año más y más. Otro mensaje es que presentar la educación de calidad y de nada y al compás de la montaniza hace su aparición aquí, frente al palco de un hombro de las gironeras de la Escuela Mágica Tiro 1713, Santa Teresa, Centro Educativo Número 52. Agradecemos una vez más a todas las personas presentes, a todas las familias, a los miembros de la comunidad educativa, a las autoridades. Gracias por darles el brillo y el gusto de cosas. Merecen que este desfile estudiantil se han solicitado los libros de la decisión. Cada institución teniendo sus mejores ganas y siendo su mejor desempeño para rendir su homenaje y el ser humano a la patria y el ser humano a los paraguayos y el ser humano a los paraguayos desde hace 206 años. Tienemos un breve lapso y este desfile estudiantil y el ser humano a losいて. Así que contremos un breve lapso y algo más. Las patas El son de la banda Misa Barca, la punta de la presentación de la Escuela Básica número 2303, Santa Teresa. Los profesores que trabajan en la Casa de Estudios son Profesor Eber Javier Aguilera Vásquez, Profesora Leonarda Rodríguez Duarte, Profesora Elvia Daniel Silva Delgado, Profesora Rosa Jorgenito Sánchez Viro, Profesora López Oza Aríbalos, Profesora Nancy Griselda Villasboa, Profesora Nancy Burgos, Profesora Carolina Duarte, Profesora Ana Chesa Morán, Profesor Eduardo Gómez Grau, Profesora Dora Alicia Mola Domarte, Profesora Rosa González, Profesora Diana Leite, Profesora Gloria Abogado, Profesora Francisca González, Profesora Olga Mallorca, Profesora Magdalena Fernández, Profesora Blanca Maldonado, Profesora Juan Carlos González, Profesor Las Estudios son profesionales que integran al planteo docente, el planteo docente de la Escuela Básica número 2703, Santa Teresa, que al sobrezo bunda de a oursa, Está marcando los últimos pasos frente al pacto de honor integrando con el señor Intendente Municipal de nuestro distrito, Ingeniero César Orlando Torres, señor Presidente de la Junta Municipal de Santa Rita, señor Comisario Hernán de la Junta Municipal de la Comisaría Número 18, vuelve a los diferentes supervisores de softwares y áreas educativas de nuestra región, docentes, activos y jubilados. A todos ustedes muchas gracias por su presencia para darle el brinco y el consejo que se produce este día de que retemos culto al patriotismo. Con un fuerte aplauso nuevamente destacamos y vamos a armar al pastel docente de la Escuela Básica Número 2303, Santa Teresa Institución que va realizando su paso en el marco del definido diantismo de Santa Rita 2017. de la Escuela Básica Número 21, Santa Teresa de la Junta Municipal 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 de la Después de abarcar el compás, el desfile de sus compañeros inocentes. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Ya que mayo es el día de hoy que buscamos y saludamos a todas las madres de nuestro país. Se acerca lentamente el Colegio Nacional Santa Rita, otra de las instituciones educativas que marca presencia en los desfiles divertibles en honor a la patria y a la madre. En febrero del año 1988 abre sus puertas esta institución con la denominación del Liceo Nacional Santa Rita. Un grupo de padres preocupados por la continuidad de los estudios de sus hijos e hijas acudieron al Ministerio de Educación y Culto de la época solicitando la apertura de la educación media que daba la continuidad a las instituciones que impartían la educación escolar básica del primero al sexto grado. Como esta Secretaría del Estado exigía una cantidad mínima de alumnos, los padres hicieron el máximo esfuerzo para conseguir alumnos y cumplir con las exigencias presentadas. Además, la de buscar docentes con títulos que habilitaran a enseñar en este nivel. Los docentes a quienes se les pidió un sacrificio, el de enseñar en un tercer turno, noche, accedieron y vinieron todos los días. Uno del barrio Esquina Aulla, el profesor Darío Delgado y Miriam Delgado, el profesor Alfredo del Valle del barrio Nueva Asunción y el señor Herculano Cristaldo. Todos ellos iniciaron el primer año, sumándose más docentes en los años que fueron habilitándose hasta el sexto curso por crecimiento natural, el predio fue donado por el señor Carl Palm Schmidt. A principio, estos cursos funcionaron en forma privada hasta que los padres consiguieron rubros del Estado y los docentes pudieron acceder a sus nombramientos y de esta forma fue la primera institución de la zona que habilitó la educación media. El Colegio Nacional Santa Rita fue creciendo y ofreciendo otras opciones en las modalidades de los bachilleratos científicos y técnicos en la administración de negocios. La institución se inició con cinco docentes. Actualmente forman parte de 35 profesores con títulos habilitantes para cada área en las que están nombrados. El Colegio Nacional Santa Rita funciona en dos turnos, turno mañana y turno noche. En el turno noche, turno en que fue habilitado, funciona la educación escolar básica tercer ciclo, décimo, octavo y noveno grado. Y el nivel medio, primero, segundo y tercer curso. Bachiller científico en ciencias sociales. Turno mañana también cuesta con la educación escolar básica, tercer ciclo y los bachilleratos científicos con énfasis en ciencias básicas y el técnico en la administración de negocios. Que ofrecen a la comunidad técnicos de mando medio, jóvenes preparados para el trabajo en oficinas, con previa pasantía en empresas. Un orgullo para la institución, docentes y padres, quienes llegan al objetivo, cuál es el formar jóvenes capaces de enfrentar la vida, trabajando honestamente, respetando y valorando las tradiciones y costumbres de una nación, de una sociedad, para la cual fueron formándose. Lentamente se acercan las chiroleras al son de la vandaliza del Colegio Nacional Santa Rita, quienes también en la fecha de hoy vienen a rendir homenaje y saludan a la patria libre y soberana, 206 años de independencia nacional y saludando a todas las madres por su día. Mayo, un mes de hechos históricos, un mes importante donde también recordamos el día de nuestra santa patrona, Santa Rita de Iglesia, que bendice a este distrito juzgante. Hoy también nos bendice la patrona del agro del Alto Paraná, María Auxiliadora, cuya fecha recordamos y celebramos en la fecha. y se acercan frente al palco oficial las chiroleras fataliza del Colegio Nacional Santa Rita. Recibiendo el saludo de todos los presentes, corta esos aplausos por favor para dar la bienvenida a la edición estudiantil 2017 a los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita. Una de las instituciones educativas más antiguas del distrito. Primeramente, Liceo Nacional Santa Rita y luego Colegio Nacional Santa Rita. Marcando presencia frente al palco oficial la mantaliza de dicha institución educativa. hoy vistiendo también sus mejores actuendos para recibir homenaje a la paz libre y soberana y decir presente en los desfiles estudiantiles. de esta manera el Colegio Nacional Santa Rita marca su presencia en los actos oficiales desfiles estudiantil en honor a los 206 años de independencia de nuestro país y en honor a las madres. Los docentes que formos parte del Colegio Nacional Santa Rita son Norma Amida Lairi Gómez Moreno Directora Marlene Galeano González Secretaria Bienvenido Rolando Bravo Secretaria Ana Esther Agüero Felder María Teresa Marta Targullo Raquel Antonia Martínez María Magdalena Bernal Velar Rosa Cristina Villales de Barras Rosa Elizabeth Flores Rodas Rosa Eugenia Sanabria Chamorro Leonor Bernal Velar Elenir En Galván Victoria Alvareca Santa Cruz Blanca Marisa Franco Portellado Gloria Rosalba Fleitas de López Ana Elizabeth Ovalilla Villalba Lourdes Beatriz Benítez Alcaraz Bárbara Emiliana Valdés Arbundías Wilson González González Clarice Elizabeth Elovario Torres Ever Gilberto Persícola Pedro Alcines Galeano González Mario Romero Ramón Mario Luis Hernández Colmán Gilberto Ruiz Pintos Joel Román Benítez Antonio Ramón Silva Noguera Cornelio Inchao Circalde Terli Solzimar Garando Boruelo Irene Wilúter Güello Doña Elizabeth Leris Florentino César López González Francis Cateria Espinosa González Graciela Cañiza de Casal y Carlos Enrique Barrios Torres El plantel de docentes que forman parte del Colegión Nacional Santa Rita En este momento los alumnos de dicha institución desfilan al son de la bataliza frente al palco oficial en los desfiles estudiantiles en honor a los 206 años de Independencia Patria recibiendo también el saludo de quienes forman forma parte del palco oficial y de todos los presentes en esta jornada importante para nuestro distrito esos aplausos correspondientes para los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita Instituciones que pregonan el respeto la unidad la integración recientemente la enseñanza de calidad a jóvenes del distrito desfilan los abanderados de dicha institución portando el rojo blanco y azul nuestra hermosa bandera paraguaya desfina estudiantil 2017 en honor a los 206 años de Independencia Patria hoy venimos a rendir homenaje a un país soberano y renovando nuestro compromiso de ciudadanos leales y comprometidos con una sociedad mejor mantendo presencia en estos files el Colegio Nacional Santa Rita que fue creado en el año 1998 por un grupo de padres preocupados por la continuidad de los estudios de sus hijos e hijas siendo esfuerzo coraje valentía decisión y deseo de seguir cambiando la vida de sus hijos y de los jóvenes santerrecheños fueron a golpear puertas logrando de esta manera la apertura de la educación media para dar continuidad a la institución o a las instituciones que guardían la educación escolar básica del primer al sexto grado en aquel entonces saludando quienes forman parte del palco oficial de la cirolera del Colegio Nacional Santa Rita las primas también vistiendo su mejor esprender su mejor sorpresa de entusiasmo para saludar a todas las madres saludar a la patria y es el presente y es el presente en los de chiles estudiantiles de esta manera la fataliza del Colegio Nacional Santa Rita marcando marcando su paso también frente al palco oficial saludando a la patria a la madre también la Santa Patrona ya que el 22 de mayo que pagábamos el día de Santa Rita de Iglesia patrón de este distrito pujante también saludando a María Montreadora patrón del agro y del agro Paraná hoy recordamos su fecha Colegio Nacional Santa Rita marcando presencia en los chiles estudiantiles de esta manera cerrando lentamente su participación diciendo a su presidente salud patria felicidades madres y que viva Santa Rita de la ciudad y la ciudad de la ciudad agradecido como siempre a toda la ciudadanía que se hace presente para presenciar los desfiles de los chiles de las chiles y por supuesto destacando la presencia de todas nuestras autoridades en el palco oficial encabezado por el señor presidente del fiscal del ingeniero César Lázaro Torres presidente de la juzga municipal especial Erector Sánchez agradecer a también su zona y a demás que la ciudad también que comparten con nosotros la presencia especial a los efectivos agradecer también la presencia de los señores supervivores la presencia del comisario de la comisaría 2018 destacando de manera muy especial a los docentes de la ciudad en el palco oficial desfiles estupendidos 2027 de la señora de la madre de esta manera se despiden los alumnos del colegio nacional santa rita y ya se despiden de la local a nuestro país sobrano independiente 203 de un país libre escola básica número 3.824 silvio petiro estimados presentes les pedimos al colegio nacional santa rita y nos preparamos para saludar a la escuela básica número 3.824 silvio petiro y san jose santa rita en el año 1978 ante la necesidad de crear una escuela en la colonia santa rita en aquel entonces distrito de plantarias después domingo martínez de irala hoy santa rita se reunieron los vecinos el 12 de marzo con el fin de conversar sobre la posibilidad de crear dicha escuela y que ya quedó constituido también se formó la primera comisión cooperadora escolar cuya presidencia recarrió en la persona del señor Valdaita Antonio Bichetti siendo así el primer presidente en dicha reunión se eligió el nombre que llevaría la institución subviéndose muchos nombres entre los cuales fue elegido Silvio Pediosi nombre de uno de los héroes de la aviación en Sudamérica que entregó que entregó a la patria por cargo de la breve día de su muerte agresiva en un accidente en el aeródromo de la plata argentina por 17 de octubre de 1912 su primera profesora fue la señora Graciela López actuales profesores Noelia Domínguez de Asma Jennifer Isabel Benítez Ramírez Félix 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 Merez Medina Valentina Ramírez Solín Flamora Justina Ramírez Pereira Dimeón Cristato Romeo Profesores Martín Peleano Iris de la Chapa Sachelaritis Eduard Juanes Carmen Quintana Virta Ángel Ortiz Forneró Luis Arreola Virta Quillones Duarte Virta Estran Alcide Chaparro Alicia Olmedo Norma Martín Macáceres Ada Luis Díaz Linda Rebello Lizy Roa Castellani Fernando Pedro Torres Aldo Saucero Director Maestro Juan Contista Fleitas Alcord 20 Cuenta con 180 alumnos Presidente de ASES Señora Susa Mar Egeba Algo Paz En avanza Lisa Va Coordinando El destino Lo de la escuela Básica Número 3824 Sigue Grupo Pedidosi San José Santa Rita El destino Eso que se escucha Es el compás Que marca el Agriotismo Que late en cada uno De los profesores De todos en los presentes Hoy En este Acto De gran honor A la patria Y a las madres En el fin Estudio En Santa Rita 2017 Estamos entrando En la recta final Y como ya Nos destacaba Compañada Nordes Felizmente Con Santa Rita Felizmente María Auxiliadora Lo que hizo Estamos desarrollando En condiciones climáticas Favorables Este esperado Día Del destino Estudiantil Ahí están Las tres Misioneras De la escuela Básica Número 3824 Silvio Pedidosi Que preparan Su salida En esta Histórica Jornada De mayo Mayo Con grandes Vestíquios Históricos Para nuestro País En Ombis 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 Probablemente De clima Con este Viento Que planean Las pastillas Cuñando Resvalientes Bravos Barones Y Fueres De nuestro País Vieron El Acto Que Determinaba La Soberánica Para Paraguay Hace 200 Señoras Señores Vamos a dar De continuidad Agradeciendo El paso De la escuela Básica Número Que Lleva La Compañera Número De Fiar A la Proxima Registración Escuela Básica Número 3812 San Carlos San Carlos Y San Carlos Y Colegio Nacional 14 de mayo La Escuela Básica Número 3, en el barrio 14 de Magno, en el distrito de Santa Rita, comenzó a abrir sus puertas a la niñez estudiantil cuando corría en el año 1978. Al lado de la Escuela de Ingeniería Católica, siendo la primera profesora, la señora Idalina Rímero Gorda. La misma trabajó en la institución durante dos años. Lo reemplazó en la misma función el profesor Juan Moviedo, cumpliendo una sacrificada labor debido a las innumerables necesidades que se presentaban en esos años, por la total falta de las mínimas comodidades que requería del funcionamiento de un local escolar. En los primeros años de vida, la institución era conocida como Escuela Graduada Número 12.758 San Carlos y funcionaba en forma particular por la falta de rubros en aquellos tiempos. Pasaron los años y el crecimiento natural de la comunidad obligaba a los padres de familia a buscar el restauramiento de la escuela, que se hizo como realidad con el traslado de laquilidad, que fue hecho doñado por el señor Marino Borges, donde actualmente funciona la Escuela Básica de la Escuela de los 1812 San Carlos y la cual funciona. El turno de mañana, por la tarde y noche, la celebridad de la candidatura que había explicado. La institución cuesta en la autoridad de los profesores, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 중국 como es uno de los alumnos quienes hoy día ya son dueños de su propio negocio. En el año 2016, año de la legalización, ha formado a 32 alumnos de nivel 1, nivel 2 y estilismo, también a 25 alumnos maquillaje y hasta hoy día la cantidad de alumnos ha aumentado considerablemente, convirtiendo al Centro de Formación y Capacitación Laboral Lili Coafer como una institución seria, con profesionales calificados, con instructores orientados al servicio del cliente y alumno. De esta manera, cerrando los desfiles estudiantiles del año 2017, en honor a la patria y a la madre, el Centro de Formación y Capacitación Laboral Lili Coafer. Podemos decir que Dios lo quiso, con este clima, con la presencia de ustedes, que le dieron el brillo a nuestro desfile estudiantil. En nombre de esta comisión que coordinó este acto, muchísimas gracias por la confianza y el deseo de que ustedes sigan viviendo una feliz jornada. Un gusto compartir con ustedes...